Recordando a Kinky 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 ¡Hierma, hierma, hierma que el tiempo es humo! La, 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 la Sufrí con que morimos juntos, de no luego a que morimos juntos Que morir es parar por el mundo, sin tener que salir a respirar ¿Y adónde van? ¿A dónde van? ¿A dónde van? ¿A dónde van? La vida está por arrollarnos Su fin cruce de atones Bailan el cielo, llueven flores Aquí se llenan los bandones Quierenme, quierenme, quierenme Porque no es como Quierenme, quierenme, quierenme Quierenme, quierenme, quierenme Que sin vida hay que morirnos juntos Pero luego hay que morirnos juntos Que morir es nadar por el mundo Sin tener que salir a respirar Quierenme, 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 quierenme ¡Como este se vive latino! ¡Esto es kinky! ¡Quierame! ¡Pero que todo es imposible! ¡Quierame que todo va pa' la mierda! ¡Evitemos que mañana existan más recuerdos que borrar! ¡Quierame! ¡Quierame que esto es absurdo! ¡Quierame! ¡Quierame que esto es absurdo! ¡Quierame! ¡Quierame que esto es absurdo! 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 Gracias por ver el video.